Y si pudiera regresar a la escuela, lo haría feliz, ¿eh? Esto es bien loco cuando estás en la escuela, como que todo el tiempo estás de ya quiero estar en un set, ya quiero estar trabajando. Y solo piensen que van a trabajar, en el mejor de los casos, toda su vida. O sea, vas a estar en un set o en un teatro 40, 50, 60 años y solamente dos o tres en la escuela de actuación. Y es muy breve, o sea, en el momento cuando lo estás viviendo no se siente así, ¿no? Y es como, madre, otra vez tengo que manejar a Tlalnepantla. ¿No? Pero vale la pena, ¿no? Es una cosa muy gozosa donde justo lo que dices, no hay expectativas, no hay... Eso, no hay expectativas. Van a ver, cuando empiecen a trabajar y les empiece a ir bien, van a tener que cumplir expectativas de todo el mundo y se vuelve una pesadilla. Se vuelve limitante, ¿no? Y vienen los ataques de ansiedad y nada, ¿no? O sea, la escuela es muy divertido, es muy lúdico, es poder jugar con otros locos como tú, ¿no? Que están explorando. Entonces, eso, disfrútenlo porque se acaba en chinga. Gracias. 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 Gracias.